a muchos de vosotros os va a pasar esto y si la artillería no vuelve a imprimir no os va a dejar hacer nada os va a pasar en unas 25 impresiones largas si no hacéis esta mejora ahora la parte buena el error se puede evitar se puede solucionar antes de que te pase pero antes vamos a realizar una mejora en el extrusor ya lo has notado es un poco endeble enseguida se dobla y con el tiempo llega a romperse lo que vamos a hacer es sustituirla por esta de metal más rígida para ello tienes que desmontar el ventilador y ahora estos cuatro tornillos para acceder al interior el de abajo a la derecha es más corto tenerlo en cuenta a la hora de montar hasta ahora no lo perdáis que se suele salir aquí vamos a comentar una cosa si quitas la guía del filamento aparece el famoso teflón este de aquí este puede ocasionar atascos ya que se puede degradar con el tiempo sobre todo si imprimes a altas temperaturas con estos mismos pasos puedes cambiarlo es recomendable de vez en cuando para evitarles sale tirando tan solo tienes que medir el teflón y sustituirlo vuelves a poner el soporte guía y ya está aquí hay gente que cambia el barrio por uno totalmente metálico para evitar cambiar el teflón con el paso del tiempo este barrio funciona bien con abs y pg pero con pelea se engancha en las paredes algunas veces y tendrás problemas por las reacciones ya que el pelea al calentar se expande más cuando consideremos un bar del perfecto haremos está mejor no queremos recomendar las cosas que no están del todo bien el único que se acerca un poquito es el bimetal pero aún no confiamos del todo en él volviendo a la palanca si os habéis fijado tenéis aquí esta ruleta que lo que hace es que cuando metemos el filamento vemos ya que ha entrado podemos regular la presión que hace sobre éste si giramos más o menos va a hacer más presión o menos esto vamos a regularlo según nuestro filamento esto cuesta un poco pero va a presión se os caerá la ruleta de presión apartáis un momento y esto poco a poco con cuidado pues si te fijas el rodamiento que viene de serie viene acanalado sustituyelo en el nuevo para sacar el pasador tenéis que ayudaros de una punta un tornillo de métrica 3 como mucho un pasador y ya le podemos meter en este otro simplemente aflojando aquí el tornillo ayer ya lo tenéis una vez puesto puedes armarlo que quede en su sitio esta ruleta bueno pues ya es poner los tornillos y recuerda el pequeño abajo a la derecha reguláis la presión al filamento con esta ruleta en esta dirección apretáis veis que esté más apretado el filamento contra la ruleta y por último montamos el ventilador ahora vamos a solucionar el típico error de la cama este error es porque tienes los cables de la cámara rotos a qué se debe el de serie dobla muy rígido crea dobleces que por fatiga hacen que se rompa el que vas a poner es más flexible y nos evita el problema tranquilo que el enlace de compra lo tienes en la descripción vamos a ver cómo se monta necesitas cortar con mucho cuidado las fundas de los cables de la cama que vienen de serie una vez tenemos un lado esto ya es más fácil sigue cortando a la larga ahora podemos poner la nueva funda se puede comprar en el enlace que dejo en la descripción con diámetro 5 tienes que cortar unos 34 centímetros de largo ya solo tienes que meterlo por dentro del tubo que he dejado puedes poner un poco de adhesivo o una brida para asegurar y mete el otro extremo ve metiendo todos los cables dentro y ya está lista para imprimir horas y horas sin doblar los cables nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós